Bueno, primeramente un saludo por los estudiantes que están acá presentes. Para mí, de principio, debo decirles que es una sorpresa. Yo estaba esperando que sea el viernes, porque siempre tenemos trabajo durante toda la semana. Entonces ha sido una sorpresa para mí. La otra sorpresa es que yo esperaba, digamos, que hubieran unos 100 alumnos, 50 alumnos, ¿verdad? Y me decía una sorpresa, digamos, que no haya sido así. Bien, entonces, de principio debo decirles que para mí la vida comienza en mi persona con el acceso a la lectura. Está ligada íntimamente a la lectura. Cuando más o menos estaría entre los 4 o 5 años, yo en lo poco que recuerdo vivía en el jardín botánico. Mi padre era un ingeniero agrónomo, máster en ciencias agrícolas. Y este hombre levantó el jardín botánico y nos llevó a toditos, muy niños, pequeñitos. Entonces, yo recuerdo muy bien que mi padre, acá en la tarde, regresaba como en el periódico, la última hora. Entonces, él siempre saludaba a mi madre y todavía éramos dos hermanos. Y ahí me di cuenta, digamos, de que mi padre era un asiguo lector, lo veía leer el periódico y yo no entendía nada. Entonces, yo quería estar con mi padre y mi padre siempre estaba atento al periódico. Y en algún momento también se dedicaba a hacer crucigramas. Entonces, a mí me comenzó a surgir en un afán, digamos, de creerlo, de que me quiera, diciéndole que yo también quisiera saber lo que hace él. Entonces, ahí, mi madre, como siempre, se quedaba en casa. Un día le dije, ¿qué es lo que hace mi papá? Entonces, me dijo, está leyendo, lee el periódico. Entonces, de esa manera, yo agarré y dije, bueno, voy a acercarme a esto. Entonces, le dije a mi madre cómo se lee. Y mi madre tuvo una paciencia realmente extraordinaria. Me enseñó, de esta mañana, me enseñó a que me aprenda de memoria todo el alfabeto, de la A a la Z. Y luego me enseñó a combinar las palabras para que ellos descubren el periódico. Entonces, en una asociación, yo tenía muy, he tenido siempre una muy buena memoria, y rápidamente comencé a asociar las palabras. Y un día, así de claro, desperté la sorpresa. Un día estaba de rodillas, apoyándome en el piso, estaba leyendo ya a los cinco años, estaba apoyando mis manitos en el suelo de rodillas, mirando y leyendo el periódico. Entonces, le dije a mi madre, mira mamá, dice que hay una guerra, guerra, dice que hay en tal parte, etc. Ya, fue la sorpresa más increíble. Mi padre quería llorar, todos emocionados de verme, que ya, ya sabía leer. Entonces, eso, digamos, me ha ayudado mucho a que este afán por leer, un hambre por leer, un padrino de mi casa, que era el padrino de mi último hermano, del cuarto, él era un señor que apellidaba Posnansky, y le hizo regalos a su, como usted dice, como era padrino de mi hermano, a mi hermano le regaló unos juguetes, y a mí me obsequió un cuento, que es el cuento de la Chiqui Ritica, la historia de una princesita que era el novio, era Saab Overtzer. Entonces, a mí me pareció una maravilla, lo vi en regalo, me parecía algo extraordinario, y desde ese momento no la paré, no la paré. Entonces, ahí comenzó, digamos, el afán y el amor por la lectura. Entonces, en la escuela, yo, digamos, no había, digamos, muchos regalos de mi padre, tal cual es que teníamos limitaciones, y mis libros, mis cuentos, eran cuentos para niños, cada vez me traía, después comenzó a traerme una revista que a mí me gustaba mucho, Puño Fuerte, D'Artagnan, Mandrake el Mago, que salía en el periódico Última Hora, la tira, que me encantaba muchísimo, Mandrake el Mago, y la otra, El Fantasma que Camina. Entonces, los reía con fricción y los hacía seguimiento. Hasta que un día, ya más grandecito, estaría entre los nueve años, ocho o nueve años, comencé a volvetear la biblioteca de mi padre. Como les he dicho, mi padre era ingeniero agrónomo, en toda su biblioteca eran libros técnicos, o sea, sobreganado, vacuno, caprino, etc. Todo eso era su biblioteca. Pero como era un hombre muy junto, entonces ahí abajo había un lote que él tenía de novelas, que ahora me vienen a la memoria, uno era Anatole Franz, había otro que es un alemán, Thomas Mann, después había otro novelista más, era un ruso. Entonces, había novelas, pero yo era niño, no me atraía, me llamaba la atención, miraba de un lado a otro. Hasta que un día, agarré y dije, me volví a leer algo de él, o sea, por ganarme el cariño de mi padre, por identificarme con él. Y comencé a leer un libro que se llama La noche que andó atrás de Jean Valdin. Se escribe Valdin. Y lo comencé a leer. Les puedo decir que a mi edad, a esa edad de nueve años, no entendía mucho, pero sí me impresionó algo que me marcó terriblemente. Es la historia de un miembro del Partido Comunista en Alemania. Y su contexto histórico era la Alemania de la llegada de los nazis al poder, de la época de los 20. Pero, ¿por qué lo recuerdo? ¿Por qué me impresionó tanto? Al autor, o perdón, al miembro del Partido Comunista, lo agarraron, lo apresaron, le mataron a la novia en un combate, los arrinconaron y la sacrificaron a su novia. Pero lo más grave es que lo agarran a él y lo meten a la cárcel, y en la cárcel, y esto es lo más increíble. Así, niño, me impresionó que agarraron trapos de saquillo de arpillera, nosotros de Coténsia decimos. Agarraron, los mojaban bien y le daban en los riñones. Y en la novela decía que le hicieron orinar sangre. Claro, para mí esto era una cosa tan brutal, tan injusta, no entendía nada, pero me impresionó tanto que en la escuela, yo estuve en una escuela de monjas, ya. Me fui a la escuela y fui a desahogarme con mis amiguitos, porque con los muchachos no me entendía mucho. Yo desde el principio era consciente, digamos, de que no era de un físico formidable, no era ruto, ya. Entonces me sentía más a gusto con las chicas, porque las chicas siempre eran mi público, y me gustaba contarles las historietas, me gustaba contarles mis cuentos, todo. Entonces eran receptivas, y me querían mucho. Entonces, además tenían buenos recreos, ya. Entonces, eso es lo que era. Entonces, en ese sentido, les conté. Y una de ellas se desimpresionó tanto que comenzó a llorar y se fue a, y lo reveló a la escuela, a mi maestra, a mi profesor, a una monjita. Y claro, fue un escándalo en la escuela, llamaron a mi padre y le dijeron que tengan cuidado, que como la dejo, que libremente me deje leer todas estas cosas. Ese fue el primer golpe. Y la segunda es que había un libro en mi casa, que se llama Las luchas en Roma, Las luchas sociales en Roma. No, no entiendo mucho, digamos, no entendía mucho. Lo que sí era que comencé a descubrir la injusticia, la opresión. Esto me marcó, sin duda, la lucha de los esclavos en Roma contra el opresor, que era el imperio romano, la forma que los capturaban, las formas que los hacían trabajar. Todo eso comenzó a despertarme en mí ese sentido de lo social. Ya, fue así. El siguiente paso también, creé otro conflicto en la escuela, es cuando dije en la escuela, ante los niños, delante de la profesora, dije, mi padre es comunista, porque apoya a los pobres. Mi padre tuvo que ser llamado. Fue un escándalo en la escuela, y lo dije abiertamente. Mi padre era un hombre de la revolución del 52. Era un hombre muy generoso, era un hombre de un gran carisma, de un gran atractivo, e inclusive, digo, en grande con el sexo femenino. Porque muchas veces en carnaval lo he visto bailar, y no había mujer que no quería levantarse para bailar con él. Y alguien le daba cuenta. Y mi madre, por el contrario, era una mujer demasiado pasiva, tenía un problema de salud, no lo voy a decir acá, pero la convirtió en una mujer muy deprimida, y muy religiosa. Entonces, no había, digamos, acercamiento real entre los dos. Mi padre era un hombre apasionado, alegre, posesivo, líder. Un hombre así, muy culto, demasiado culto. Es una persona que no le gustaba el tango, esta música popular de su tiempo, no muera. Era un hombre de música clásica, de un nivel cultural muy alto, no digo en términos de leímos, era bien preparado. Pero lo fundamental era que sabía elegir colores, sabía el sentido de la vida, conocía a los seres humanos, tenía un gran aprecio por la gente popular, me llamaba la atención, por ejemplo, su gusto por la comida, de saber equilibrar la dieta, todo eso. Claro, era un ingeniero agrónomo, manejaba ganado vacuno, entonces sabía siempre lo que era el escritor de la dieta, y él consideraba que era igual que el hombre. Entonces, este es un paradigma, mi padre, es un paradigma, que hasta ahora no lo, ya se ha ido desplazando en la vida, pero aún queda muy fuerte dentro de mí, su imagen, de este hombre luchador, que es re, que es así. Es una mujer muy pasiva, siempre deprimida, no había compatibilidad, entonces creaba, había problemas en mi casa. Entonces, más o menos puedo decirles que, a los 10, 11 años, comencé a destacar. ¿Por qué digo esto? Cuando yo entré al kindergarten, me dormía, me aburría, me hacían pegar lanitas, sonceras, me hacían aclarar de las manitas, paedar, y no me gustaba. Ya, eso no me gustaba. En cambio, el primero, y no puedo decírselos, si quieren, lo puedo traer, inclusive, mi primer texto, de lectura, mi libro de lectura, es un libro que dice, libro de lectura, de hispanoamericana. ¿Por qué se los traigo? Lo que más me llama la atención, de este texto, era que, todos los niños, repetían, papel tipo puf, la pipa de papá, ya, todos de memoria, la rana salta, que no sé qué, y todo. En cambio, yo les puedo decir, para que vean, que tengo una buena memoria, no me gustaba leer el texto, ya no quería saber, me aburría, papel tipo puf, que la rana salta, que tal, no me gustaba ese texto. En cambio, al final del texto, ya habían cuentos, ya, extractos, pedazos, y ahí descubrí a Bolivia, que Bolivia, exportaba esta, porque se lo pregunté a mi padre, que se está ahí, le pregunté a mi padre, entonces ahí descubrí, que Bolivia era el exportador de Estado, la segunda, que había habido, Boas en Colombia, y yo, le he encontrado, mi texto escolar, lo he encontrado, en el depósito, de una biblioteca, lo vi, tal vez un día, lo voy a ir a fotocopiar, porque como soy historiador, me gustan todas las cosas viejas, el pasado, ya saben, no lo puedo olvidar, ahora me van a ver ustedes, pero voy al punto, al que yo quiero llegar, en este texto, escuché, la historia de René, Renato, perdón, Renato, se llamaba Renato, es un chico, que le gusta jugar a las canicas, y un día, se le pasó la hora, se anocheció, no sabía como regresar a casa, a mi me creó, un conflicto fenomenal, me puse a ignorar, de ver que el Renato, no podía regresar a su casa, y su madre lo buscaba, ya, una, después, la otra historia, de un perro, es, se llama Camburgar, ya, este perro, Camburgar, textual, y le puse el nombre a mi perrito, y nunca me olvido, porque Camburgar, es un perro tan fiel, que cuando muere su dueño, fue a morir el perro, junto a su abono en la tumba, lo acompañó, hasta se cansa, eso me impresionó, y la tercera, es de un niño, que lo recuerdo mucho, que metió su dedito, y no sé, ahora no creo que sea tan cierto, pero, se dio cuenta, que en la represa, se estaba viendo un hoyo, y él metió los deditos, y, y, pedía auxilio, pedía auxilio, y se quedó ahí, tapando en la mujer, y en un momento, se desbordó, se abrió mucho más la brecha, con la presión del agua, y el vino, entonces, quiero decirles, que en pocas palabras, lo recuerdo muy bien, lo que leí, ¿ya? Ahora bien, fui un niño, no notable, aritmética, siempre fue mi sufrimiento, me encantaba la literatura, era muy bueno, para hacer cuentos, etc., está muy imaginativo, en ese sentido, a partir de los dos últimos años, del ciclo básico, fui notable, se me despertó, no sé qué pasó, la cuestión es que, mi padre se quedó impresionado, porque siempre estaba en correteos, que tenía que ayudarme, en aritmética, pero en los dos últimos años, fui un buen alumno, entre los cuatro mejores, y el último año, del último año, del ciclo básico, me dieron una medalla, y en mi casa, fue una sorpresa, ¿por qué? Porque mi hermana, mis dos hermanas, y mi hermano, recibían medallas, todos los años, pero en los dos últimos años, me dieron, sobre todo en mi último año, me dieron una, notable, de despedida, etc., fue notable, entonces, eso fue lo que decimos, me he leído, así, todos los cuentos, sabidos y por haber, me he leído, a partir de los diez años, me hacía regalar libros, la colección Robin Hood, se llama, ya, aún todavía tengo en casa a uno, ya, alguien, como me quiere, me aprecia, me lo ha devuelto, se lo presté en la infancia, y hace algunos años atrás, que me lo ha devuelto, ya, ahora bien, esta colección de Robin Hood, lo vendía en la, en los amigos de libros, ya, entonces, me compraban libros, he leído Salgari, he leído, este famoso francés, Per, después, he leído, así, novelitas de cowboy, todo lo que pescado, lo he leído, tenía un amigo, Fernando, se llamaba así, este mi amigo, su padre, era del mismo oficio de mi padre, pero, parece que era un niño, con un nivel, económico, un poquito más, pero tenía una ventaja, él tenía dos hermanos, ya, y él era el hijo, mi madre, paró, entonces, su padre, me apoyaba en todo, y, gracias a él, en su paú, tenía, novelitas de cowboy, me lo he demorado, así, me prestaba por lote, de cinco en cinco, de cinco en cinco, he ido leyéndolo todo, por esa razón, les digo, creo, para mí, ahí está, digamos, mi inclinación, porque a través de estas novelitas, y todo eso, la sociedad, entonces, puedo decirles que ya, a los trece años, este mi amigo, su padre, parece que, es un tipo despierto, le comienza a obsequiar discos, ya, música, pop, él estaba ligado a los americanos, este, el papá de este chico, entonces, le trae música americana, etc., entonces, lo primero que, en medio de su música, que me hacía oír, yo no entendía nada, era niño, no me gustaba nada, pero, había un disco, que era, que no le gustaba a él, y a mí, me llamó la atención, musical, de un afro, ya, un antecedente, del famoso cantante, Michael Jackson, ya, esta es la primera, es un antecedente, es un cantante de la época, y cantaba muy lindo, y él me gustaba, les puedo decir, que este mi amigo, me lo regaló, y yo puedo decirles, que hasta ahora, lo tengo guardado, ¿ya? Entonces, bien, llegué, salí de ese colegio, porque era, solamente básico, salí de ese colegio, de Monjas, donde me entendieron, muy bien, y, los recuerdo muchísimo, puedo dibujar ahorita, donde era mi aula, como era la escuela, estuve en interno, porque mi papá, no me podía recoger, vivía a 15 cuadras, de la escuela, vivía entre, entre, en el cerro, en una chacra, en Miraflores, o perdón, en, en Obrajes, por, primero he vivido, en, en el jardín botánico, y después, en esta chacra, es una chacra, un pedazo de terreno, mitad de alrededor, y, claro, como vivíamos aislados, yo veía, un montón, todo, y después, tuve un otro amigo, que se llama Andrés, creo que vive aquí, en, en Achumani, en Canapoto, no sé por ahí, por ahí vive, y este, también, a través de su padre, su padre militar, me comenzó a enseñar un poco, la primera guerra mundial, aviones, tanques, etcétera, compartí con él, también, otro tipo de literatura, ahora bien, el ciclo medio, rapidito, los primeros años, sumamente oscuro, y, y, sufrí mucho, porque, mis compañeros, ya descubrieron el sexo, y a mí me creaban problemas morales, no me gustaban por nada, eran groseros, atrevidos, insolentes, no me gustaban, como era delgado, menudo, ya, ya no había chicas en el colegio, no había don que refugiar, eran torpes, me acuerdo de un alumno, que se llamaba Tenor Rosano, era altito, era fortachón, y todo el tiempo, nos manoseaba a los chicos, nos manoseaba la cabeza, y me moestaba enormemente, me revelaba cuando podía, y no me gustaba, por nada, entonces, fue un tiempo oscuro, yo seguía refugiado, en mis lecturas, seguía leyendo, mis revistas, mis libros, la ciudad, la ciudad perdida, me gustaban las aventuras, todo, mi literatura era en grande, a tal punto, que he serruchado, con mi propia mano, mi primera biblioteca, o sea, mi estante, perdón, ya, burda, porque ya era grande, entonces, tuve que armarme, me maquidé, un poco, como lo hacemos, y lo dejé colgado, con alambre, burro, sobre la pared, para que vean, los dos, tres pisos, que había sobre mi biblioteca, entonces, en ese sentido, entonces, me refugiaba, pero tenía que cumplir con el colegio, hasta que al final 20, ocurrió algo en casa, unos problemas, etc., y pasé a otro colegio, estuve en el, en el, en el Uro Dávila, entonces, después de esas vicisitudes que tuve, que mi padre, en todo el tiempo, me arreaba, para que haga ejercicios, que fortaleciera mi físico, me obligaba a saltar de la casa, que me obligaba, que vaya a hacer de pontes, me arreaba, me hacía recorrer el manzano, unas dos, tres vueltas, para que aquí era físico, a mi no me gustaba, me gustaba leer y leer, cuando tiene tarde y noche, comencé a leer los libros de mi padre, en grande, o sea, comencé a leer biografías, probablemente buscando, mi propia identidad, como persona, les diré, uno de ellos, uno de los personajes, que más me impresionó, fue Frédéric Chopin, es un pianista, serio del siglo XIX, era una persona, muy introvertida, un poco de deprimido, y me sentí un poco identificado, en el sentido de, melancolía, melancólico, yo entendí un poco, eso de melancolía, en la persona, cuando llegué, a este otro colegio, cambió mi vida, los dos últimos años, muy buen alumno, tuve profesores excepcionales, que a mí me parecían, notables, en el sentido, uno de ellos, creo que a mí, David Abasovia, Misolet, la parla que es, Misolet, el hip hop, la mancha, yo les digo, para mí, algo increíble, a mi juego, me llamaron, era realmente, notable, podía, captar, ya el fondo, de la obra, a donde iba, todo, lo señalaba, con pelos y señales, me pedían, a ver, haz una memoria, que es lo que más, te ha gustado de la obra, en este sentido, a veces, y era, realmente notable, y puedo decirles, que, una de las que más, causé sensación, el profesor, se quedó perplejo, cuando yo dije, en la obra, de Barrabás, de Pablo Agarriz, Barrabás se enamora, Barrabás es la figura, de Jesucristo, de la época de Jesucristo, ¿se acuerdan? ¿no? ¿cuentes? entonces, este Barrabás, es un, en la obra, de Pablo Agarriz, es un rebelde, es un, ha salido de las calleras, ha salido de las, minas, ha estado preso, es de Barrabás, y, les dije, les contaba, con pelos y señales, como era un guerrero, un luchador, defendía a los pobres, defendía a su gente, ya le comencé a dar, el tono, el tono social, pero, pero lo más importante, es cuando dije, en la clase, pero lo que más me impresiona, de Pablo Agarriz, es, sin duda, lo que dice, Barrabás, el sentido, de mi vida, de encontrar una mujer, y su mujer, la mujer, que se encontró, y esto fue, en el curso, se rieron, nadie me entendió, solamente el profesor, cuando yo dije, ¿saben por qué, mi impresión, el amor, que tiene Barrabás, por esa mujer, tiene el labio, lecolino, se pueden imaginar, entonces, él es un marginal, eso es lo que quise decir, es un marginal, enamorado, de otra marginal, y como esa mujer, lo apoya, a Barrabás, para que siga, en su lucha, realmente, fue notable, entonces, era muy bueno, en literatura, en sociales, les puedo decir, siempre he sido buenísimo, en ciencias sociales, en todo, en el ciclo básico, de la oliva, era la mejor alumna, era una mujer, muy inteligente, pero en sociales, primer puesto, mi persona, y era buena, no era, su nota, era un poquito menos, que la mía, pero siempre, mi participación, mis lecturas, todo eso, me daban un gran jardín, entonces, yo les digo, en el ciclo medio, los dos últimos, años, buena alumna, buena, oscuro al principio, y remonto, y así fue, entonces, en ese año, fue muy rico para mi, porque, aprendí mucho en biología, era bueno en biología, me gusta la biología, la genética, porque mi madre, también tenía libros de genética, y biología, entonces, me gustaban mucho esos, son los que más recuerdo, pero en sociales, no, mi profesor, no era muy notable, digamos, no, no era muy notable, no, 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 no puedo recordarlo, en cambio, el profesor de geografía económica, sí, realmente era brutal, y ahí, yo realmente, lo apoyé, en mucho, este profesor, trayendo recortes, leyendo, era experto, yo era un caprino, por mi padre, su biblioteca me sirvió, y era capaz, me encantaba la geografía económica, y creo que ahí, se fue acercando, y perfilando, hacia donde viva, entonces, cuando salí, hablé con mi padre, y le dije, yo quiero ser historiador, siempre he sido bueno en la escuela, siempre he sido un buen investigador, en el colegio, en el tercero, en cuarto medio, era notable la investigación, siempre iba a la biblioteca municipal, traía buenos trabajos, me gustaba la investigación, y así fue, entonces, yo le dije a mi padre, y mi padre se atenó, me dijo, no hijo, estudia economía, si has visto, que a través de la geografía económica, has encontrado, que una de las actividades, más importantes del hombre, es la actividad económica, estudia economía, pero, no acepté, mi padre me empujó, luchó, y le dije, no, porque voy a ser malo, como economista, no puedo matemáticas, odio, detesto matemáticas, no puedo, no puedo las abstracciones, no, todo el tiempo está en correteos, mis compañeros aprendían, en una hora la lección, yo tenía que tener dos días, para aprender la lección, no podía, no me gustaba, entonces, para qué, bueno, otra vez matemáticas, en la universidad, y me dije, no, entonces, yo le dije a mi padre, que no, entonces, me dijo, te vas a arrepentir, vas a ver, que la economía, actualmente, es tu punto más notable, pero ahora no lo descubres, te arrepentir a las matemáticas, no lo hagas, y en contra de su voluntad, dije, sociales, entonces, les puedo decir, que, para darle gusto a mi padre, porque mi padre, es de un carácter muy fuerte, era temperamental, muy apasionado, por darle gusto, entré a la carrera de economía, pensí, y después cambié, me fui a historia, y listo, o sea, le dije, padre, entre 500 alumnos, 60 han aprobado, y esos 60, estoy yo, pero no voy a estudiar, economía, no voy a estudiar, entonces, me he ido a historia, les puedo decir, de la carrera de historia, un fiasco, no era lo que yo he buscado, mis profesores, eran abogados, no estaban al día, en literatura, había, realmente, una pobreza, en enseñanza, la materia que yo enseño, historia colonial acá, historia de América Latina 1, les puedo decir, que realmente, me sorprendí, esta profesora, la historia que me mostraba, era una historia, institucional, de la Colombia, las instituciones, y ocultada, la brutal, la explotación del hombre, y eso, era algo, que me marcaba, hasta ahora, les digo, no entiendo, de donde me viene, ese sentido, de la injusticia, no sé, lo tengo aquí adentro, y les puedo decir, con franqueza, que ni un cura, porque una vez, conversé con un cura, sin orden, un hombre, muy inteligente, me dijo, tienes que descubrir, porque, tuve problemas, muy duros, en tu casa, en el momento, en que ingresé, a la universidad, mis padres, se separaron, ya no se podía más, y me quebró, como persona, coge a la terrible, mucho sufrimiento, porque mi paradigma, era mi padre, en cambio, me quedo, con mi madre, la mujer débil, que siempre lloraba, siempre estaba triste, nunca estaba contenta, sobre todo, en términos de, Navidad, carnaval, siempre estaba, muy triste, y saboteaba, esas fiestas, entonces, en medio, de esta crisis, ingresé, a la carrera de historia, no muy satisfecho, oscuro, mis compañeros, el grueso, eran chicos, de clase media alta, yo siempre ya, me sentía, como un chico, de clase media, media, y ahí, he encontrado, a otros compañeros, que no pertenecían, eran los dedos, así, los cuantitos, ya contados, con los dedos, de la mano, eran chicos, de clase media baja, entonces, en medio, de la formación, no me podía, inclinar, con los chicos, de arriba, sino con los chicos, de abajo, y con él, aunque no me sentía cómodo, tenían sus problemas, y todo, no me sentía cómodo, pero siempre estaba, al lado de ellos, ¿verdad? Entonces, los profesores, se inclinaban más, por los alumnos, que eran de esta clase, de ideal, los invitaban a su casa, a tomar tecito, arreglaban sus problemas, ahí, iban a ayudar, a atender a los hijos, de su profesor, también, no estaba en eso, pero, la vida, de un giro, y no lo voy a decir la fecha, fue realmente notable, porque fue, al inicio de mi carrera, un giro de 90 grados, golpe de timón, en mi existencia, en primer lugar, una bibliotecaria, de la facultad de humanidades, recibe, el contacto, con un señor, creo que se llamaba, Melita Balcerica, y este señor, estaba buscando, un alumno, que sea bueno, y que se, entonces, esta, esta bibliotecaria, le dijo, de que, hay un tipo, que siempre, hay un estudiante, que siempre está aquí, hurgando libros, buscando, no sé qué, así de, yo te aseguro, de que, no te va a fallar, porque no lo buscas a él, siempre está por aquí, y me encuentro, y este señor, se me acerca, y me dice, quieres enseñar, yo le dije, no había problema, enseñar, sí, no sé, dije que sí, y no me dé, ni que tú bien, sí, estaría bien, como cualquier curso, estaría bien, no sé, algo, entré dentro de mí, dije que sí, y de esa manera, en las primeras de cambio, de la carrera, que estaba haciendo mi historia, ingresé, a enseñar, en un colegio, que se llama, el Instituto Boliviano de Educación, Integral, IBEI, se llama, el IBEI, y él en Zopocachi, ya, en la calle, detrás, es por el foro, por ahí arriba, por ahí, por ahí, por el foro, por ahí arriba, Andela Zamutio, creo que es la plazuela, nosotros no se fue, bueno, la cosa es que ahí, entre, entre de jeans, ya, con los Beatles en la espalda, Rolling Stones, ya, tal vez que los 70, ya, estaba mimando, digamos, voy a disculpar, la adolescencia me llegó tarde, ya, me llegó muy tarde, entonces, me entró, y, entre allá, con cabellos, ya, tipo Beatles, con jeans, botas, tejanas, entré al aula, y claro, un silbido de buenas a primeras, no merecía el mayor respeto, pero, comencé a preparar, no tenía mucha plata, vivíamos muy, en forma muy precaria, y comenzamos, eh, a preparar, clases, mis clases, en la biblioteca, en forma esperadera, primero, en la facultad de humanidades, no la conocía, la biblioteca central todavía, estaba en la biblioteca de humanidades, y ahí comencé a buscar libros, y, me hice un principio, se los digo, desde, desde el inicio de mi carrera, puse un principio, enseñar, ya, sociales, enseñar, historia, aquello que, los mis profesores, nunca me enseñaron, y como era la época de Manse, la dictadura, habían correteos, todo, no entendía nada todavía, estaba en plena carrera universitaria, mucha clandestinidad, panfleteos, muchos nervios, una, una opresión terrible, en la universidad, y en medio de ese ambiente, dije, voy a enseñar, lo que a mí no me he enseñado, ese, ha sido mi principio, básico, para empezar a enseñar, ¿qué enseñaba? ahora van a ver ustedes, los movimientos sociales, así, solito, no me he enseñado, en la carrera de historia, se los digo acá, todo era al aire, ya, una historia, realmente aquí, no pasa naranjas, así me he enseñado, yo, instituidamente, agarré y comencé a buscar, libros donde haya, la rebelión, entonces, comencé, a buscar, de esa naturaleza, y comenzar, a ser contestatal, a no apoyarme, en libros que me pedían, mis profesores, sino otros, o alternativos, mis notas, siempre me las ponían, regular, me tenían bronca, porque, era levantamanos, siempre protestaba, pedían, hacían preguntas, constantes, queriendo saber, ¿por qué dice esto? usted y yo, he leído, en alguna parte, esto, 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 no era querido, no era querido, no me querían, los profesores, me veían revoltoso, ya, un poco así, contestatario, yo tengo un amigo, no les voy a dar el apellido, pero se llama René, está con problemas de salud, se ha retirado, muy temprano, de la cátedra, muy temprano, de ser historiadoso, está, se ha atuncado, ya, usted es una persona, de carácter muy débil, excesivamente débil, y él me gritó, delante de los profesores, pedía, deja de fregar, Alexi, siempre estás contestando, deja, que el profesor, termine en exponer, él mismo, se me puso al frente, bueno, entonces, puedo decirles que, más o menos, en 1900, en la década de los 70, en los tres primeros años, un primo mío, me dijo, por favor, te pediría, sabes que, me he entrado a un, club juvenil, de cine, con el padre, Renzo Cota, pero los que, preparan, las películas, todo, nos hacen aburrir, vos que has leído, tantas cosas, por qué no entras, lo harías bien, me dice, te conocemos, bastante, yo les contaba, de niño, les conté a mis primos, las cosas que veía, con mis manos, las espadas, y van Jorge, ya, que se yo, la espada, la estocada secreta, de Lagarder, que me impresionó, ese libro, lo contaba, con perros y señales, cuando iba a ver, una película, delante de mis padres, pero, lo vi, sacó la mano de la leche, y por eso, le pudo ganar, y que tal, así era como persona, entonces, ya, así, alucinaba, bueno, la cosa es que, entré a este cine, Club Juvenil, estuve unos cuatro años, me enseñó, a leer el cine, el padre espinal, padre espinal, ahí lo conocí, de cerca, y después se me hizo, un compañero, ocasional, en el micro, ya, bueno, en aquel tiempo, diríamos, sí, micro, ya, en el micro, llegábamos a la Plaza Murillo, y él iba al periódico aquí, y yo iba a mi trabajo, que era el Instituto Bolivian y Cultura, pero, en esa primera etapa, él nos enseñaba, cómo leer cine, era realmente maestro, y nos enseñó, a mirar detrás de la película, a ver directores, el enfoque, el color, de la película, cómo manejan sombras, cómo elevan la, el color, todo, entonces, fue mi mundo, pero mi primo iba, porque había muchas, muchas chicas, ya, mi primo iba, pues, para estar en sociedad, o sea, es natural, o sea, no, no lo hubiera, no estoy diciendo que es malo, digamos, en cambio, a mí, me apasionaba, el, de, 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 de preparar, y este, pura, rey, soconta, me vio que, ya, cuando me presentaron todo, se dio cuenta que, en un asilo, iba a su biblioteca, así chiquitita, de unos 50 libros, sobre cine, y comencé a prepararme, para los sábados, porque eran los sábados, o sea, el viernes nos llamaba, para que veamos primero la película, y que es lo que vamos a decir al punto, y nos preparaba, entonces, de esa manera yo, eh, eh, buscaba las fichas, cinematográficas, y miraba, la sinopsis, la, la característica del director, todo eso, pues me preparaba, como si estuviera enseñando, ahí, puedo decir, es que esto duró, así, 75, más o menos, el 74, terminó mi ciclo en Illy Bay, y entré, a San Calixto, alguien me sopló, bueno, les contaré, en Illy Bay, ocurrió un problema, parece que, la dictadura de Lancer, la mató, a su hija, de la directora del colegio, porque, creen, ya, nunca ha llegado a, percibir bien, entonces, fue horrendo, parece que por su marido, una cosa así, la hicieron bolsa, la mataron, entonces, de esa manera, cerraron su tienda, el colegio, y se marcharon a Canadá, y nos quedamos en la calle, yo estaba muy triste, porque, me los estaba ganando, a los alumnos, ya, a pesar de estar, clinudo, con jeans, todo eso, comencé a hacerme respetar, matizaba, mi, mi, hace poquito, adolescencia, ya, y me ponía en contacto con ellos, con ese, inmediato pasado, adolescente, entonces, decía, miren, ¿qué están? Yo, ah, lo conozco a esta banda, la conoces, y es, conocido, son Stephen Wolf, y ellos comenzaron, a parar las orejas, que, conocían música, pop, todo estaba al día, entonces, de esa manera, se hizo cuente, y de esa manera, dijeron, el más matón del curso, dijo, quiero oírlo, profesor, respetemos, porque antes ponían las botas, ya, venían en motos, eran marginales, o sea, bueno, no quiero decir que eran marginales, pero era lo que venía, que ya, en el rebalse de los colegios, y ahí, en ese colegio, me entrené, he estado, tres años, sí, dos, dos años he estado, dos años en el IMEI, y terminó, y alguien me sopla, y me dice, en San Calixto, me fui a San Calixto, y, ya tenía experiencia de dos años, traigo mi cruz, un vete, cuatro letras locas, y, en la conversación, me pregunta, y me dicen, ¿qué opina usted, de Jesucristo? Obviamente, en San Calixto, tenía que preguntarme, de esa manera, yo le dije, él es el ala izquierda, del judaísmo, se queda, se queda el cura, benedito, se queda escandalizado, ¿cómo es eso, del ala izquierda? Sí, él es un disidente del judaísmo, pero, a ver, explícame, ¿cómo lo ves entonces, cristianismo? El cristianismo, lo ha parido el judaísmo, ha surgido, en el seno del judaísmo, y le comienzo a explicar, toda la, cómo era la historia, del pueblo judío, se quedaron encantados con él, me dijo, vas a tener cuidado un poco, no vas a decir nunca que, Jesucristo es un surdo, ¿no? Yo viendo, le dije al cura, en ese momento, le dije, solamente es un radical, porque no quiere, que sea su religión de forma, sino de fondo, quiere tocar el problema del hombre, el problema íntimo, y de esa manera, me trae a San Calixto, cinco años, y les puedo decir, aquí, que hay un testigo, en la carrera de sociología, que es evidente, que estuve en San Calixto, y ya, no me pidan, datos, ni referencias, nada, pero, esta persona, es, está, ha estado en San Calixto, ¿ya? Entonces, él es un testigo, bueno, ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Les diré, cuando enseñé en San Calixto, como era un colegio de prestigio, comencé a enseñar, jokes to me, Jack Stone, comencé a traer textos, comencé a gastar mi plata, así, tan limitado de plata, no se imaginan, era la época de la dictadura, en mi casa, mi madre, sin saber, alquila, de una de las partes de mi casa, a unos militares, y nos hacían sufrir, no nos pagaban, vivían en un estado de precariedad, cuatro meses de atraso, nos pagaban en especie, abusaban de nosotros, a mi madre y a mí, me quisieron golpear, tomar, terrible, fue momentos muy duros de mi vida. Entonces, en medio de esto, el cura, este, Renzo Cota, como me vio que era notable, para dirigir debates, me preparaba, lo hacía con ganas simples, esas ganas, de hacer las cosas, me dijo, ¿por qué no te vienes a trabajar conmigo a la librería? Entonces, enseñaba en cerca de esto en la mañana, en la tarde, entraba a trabajar en la librería Don Bosco, ¿verdad? Y comencé, a puro olfato, a mejorar la librería, porque al principio elegíamos, no sabía los de libros, o sea, eran muy limitados, como si no, entonces, a veces le fallaba, traía libros antiguos, porque era honesto, entonces, encantado, ¿quién sabe? Se da cuenta, te dan esquinas, pero ahí, en medio de todo eso, fui trayendo y mejorando la librería, cada vez menos clavos, menos clavos, y al final, era una librería extraordinaria, ahora bien, en medio de eso, veo, caramba, dije, ha llegado el momento de prepararme, bien, para ser un buen historiador, me voy a hacer una buena biblioteca, y en medio de eso, de traerme libros, ahora le dije al cura, que el cura feliz conmigo, me quería mucho, porque le dije, ahora ya no me pague el dinero, una mitad en dinero, y una mitad en especie, le pareció una maravilla, pues una especie, garantizado, pues inversión, entonces, en ese sentido, puedo decirles aquí, algo muy importante, descubrí al más grande historiador, la historia, que yo quería dar, que así me parece, debe ser la historia, explicada, interpretada, y analizada, este autor, se llama, Pierre Vila, Pierre Vila, es, y los digo acá, es un historiador, marxista, ha muerto, a los 90 y tantos años, hace poco no más, extraordinario, que quede claro acá, no pertenece, a la escuela de los anales, él, merodeaba, la escuela de los anales, pero no es, de la escuela de los anales, era marxista, y John Stupi, es el otro, marxista también, su lectura, del capitalismo, de Pierre Vila, notable, era una combinación, de sociedad, economía, política, sabía enlazar, muy bien, no separado, y se los digo a ustedes, que estudian sociología, no, la sociedad, no es una, emparedada, por capas, o como hay un historiador, que es muy querido, en la carrera de historia, que está, es un francés, ya, muy conocido, ya, que muestra también, la historia del capitalismo, pero mostrando la sociedad, separado, por capas, en cambio, Pierre Vila, no hace eso, sino enlaza, todos los, todos los elementos, que componen la sociedad, y en dinámica, les puedo decir, que, ustedes saben bien, que en cualquier librería, hay unas escaleras, que se pliegan, se cierren, se abren, y hay que subir, para sacar libros, me senté arriba, y, me dijeron, que habían traído ya, los paquetes de la aduana, y comencé a escarbar, para buscar mis libros, y separármelos, para que no se los vendan, y ahí le encuentro a este autor, y dije, este es el que he pedido, aquí está mi lista, todo, entonces, comienzo a revisar, les puedo decir, que, casi lloraba, 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 ¿saben por qué? porque vi que, en la carrera de historia, me le han engañado, era un fraude, mi formación, así de todo, fraude, bien, entonces, fui avanzando, a fines de la década de 70, 76, 77, prácticamente, terminé, mi carrera, entonces, lo primero que hice, es irme a economía, porque sabía muy bien, que la formación, que recibía en la carrera de historia, no iba a ser suficiente, pero algo, ya, algo más faltaba, hice unos, unas cuantas materias, en economía, ya, básicos, elementos básicos, no estaba conforme, entonces, esas circunstancias, de buscar, me hizo llegar, a la carrera, de sociología, ahora bien, ¿por qué he llegado, a la carrera de sociología? en primer lugar, debo decirles, que, cuando llegué, a la carrera de sociología, buscaba, algo que, el famoso historiador, que me ha enseñado, así que me he iluminado, se llama, Enrique Laguz, hizo un, un famoso seminario, en la sobrona de París, y él dijo, todo análisis de sociedad, empieza por, las estructuras, y los hombres, con esto, definitivamente, ya estaba encaminada, a mí, mi objetivo, la sociedad, desde la perspectiva histórica, la estructura, las estructuras, y los hombres, y en esto, comencé a decir, muy bien, ¿qué es lo que me falta? ¿qué es lo que no he aprendido? ¿qué es lo que, cómo puedo ser mejor? En primer lugar, metodología, no había historia, técnicas de investigación, tampoco había, otra, no había epistemología, y quería recibir, una formación, de estructura económica, boliviana, y de esa manera, alguien me hizo, hoy me dijo, sociología, salí de historia, prácticamente, concluí mis estudios allá, y me pasé, a sociología, e hice también, cursos, en sociología, ¿ya? Sobre todo, epistemología, metodología, se me convirtió, como se dice, en una especie, de delinio, ¿ya? O sea, de querer manejar, técnicas, para interpretar, y analizar, realidades, entonces, de esa manera, se vino, digamos así, ¿no? Algo, que me ayudó muchísimo, y es, indudablemente, el que, en el Instituto Boliviano de Cultura, en el IBC, necesitaban un investigador, y un amigo mío, colega, ¿ya? Fernando Cajías, me dijo, ¿por qué no vienes por el instituto, necesitamos un investigador, etcétera? Y de esa manera, entré al IBC, he estado 10 años, en el Instituto Boliviano de Cultura, dos, el 79, terminó mi ciclo, en el Colegio San Cali, el Instituto Boliviano de Cultura, o sea, terminó, en la forma absoluta, ¿saben qué me dijeron, en el Colegio, que estaba causando problemas? Me convertí, en uno de los profesores, más contestatarios, no les gustaba, las, el enfoque, de la historia, ¿por qué? Mostrar, lo que era, la época de la dictadura, de Panza, voy a explicar, no hacía política, no hablaba de Panza, no hacía nada de eso, pero el ambiente de tensión, que había en Bolivia, en la ciudad de La Paz, la persecución, esta dictadura, oculiosa, odiada, lo reflejé, en mostrar a mis alumnos, en el San Calixto, los levantamientos, levantamientos, en la época feudal, los yaqueres, los yaqueres, las uñas azules, y se los mostraba, la crueldad y la brutalidad, con que aplazaba, a los rebeldes, a los siervos, a los, a la, a la clema, de la tierra, y lo hacía, con pelos y señales, y todo ese rato, comenzaba, a apoyar ahí adentro, y claro, la juventud reaccionaba, comenzaban a asociar, a su presente, y ese es, ese es el sentido, de la historia, asociar a su presente, y entonces, comienzamos, con otro profesor, que ustedes también, han tenido ahí, es un profesor, de física, ya, un tipo así, como digamos, un tipo muy especialmente, bohemio, escribía, como se llama, cuentos, gronchos, ya, un poco así, hermosos, ya, amores entre dos, lumbén, ya, estos, que recorren sus latas, lumbén, ya, con sus cabellos así, colgados y todo, y él mostraba, de la forma más repugnante, las relaciones detrás, de una puerta, y todas esas cosas, este tipo, era profesor de física, y él sí hacía política, hacía política, y era miembro del, periódico aquí, con Pespinal, entonces, el ambiente del colegio, estaba cada vez, más candelio, a mí, no me tocaban, pero lo molestaron, a él, y a otro profesor más, y poco a poco, los votaron, y quedé solo, y me dijeron, que me cuide mucho, porque, me estaba convirtiendo, realmente, en un referente, a los estudiantes, muchas veces, ha habido problemas, y yo era el único, interlocutor válido, para aplacar a los estudiantes, entonces, eso no les gustó, y sobre todo, no voy a decir el nombre, que me las tenía, me las tenía jurado, ya era profesor de filosofía, y no les, no le gustaba yo, como persona, éramos, antagónicos, en términos de temperamento, de ver las cosas, etc., este era muy conservador, entonces, de esa manera, me dijeron en el colegio, en el 79, el segundo, no recuerdo, me llamaron, me dijeron, Alexis, te queda grande, ya la escó, tienes que buscar, otra cosa, aquí nos creas, mucho problema, yo le dije, no te preocupes, tienes toda la razón, ya no puedo, no puedo ya enseñar, las cosas que estoy enseñando, son un verdadero nivel, de un colegio, pero aquí no lo podemos, entender así, y te doy la razón, y te quedo agradecido, por haberle acogido acá, y de esa manera, en ese momento, termino, y estaba trabajando, en el Instituto Boliviano de Cultura, de ahí, en los años 80, ya, ya saben, golpe de García Mesa, tuve suerte, me mandaron, en el Instituto Boliviano de Cultura, me mandaron a Sucre, a que vaya a investigar, fui en tren, con poco dinero, en una pobreza, escandalosa, el, el, todavía, es una gran ventaja, ya, toda mi vida universitaria, la pasé soltero, me leí intensamente, puedo decir, es que el 76, entré a la biblioteca, y desde hoy, hasta el día de hoy, no la he parado, he tomado en serio, la formación de ser, o perdón, la formación de los estudiantes, he leído intensamente, conozco bien la biblioteca, aquí, conozco sus secretos, todo, ya, he vivido, en la biblioteca, es mi segundo hogar, ahora mismo, en los años 80, golpe de García Mesa, problemas, etc., tensiones, 81, en 82, trabajando en el Instituto Boliviano de Cultura, me invitan, para ser, asesor, en la Cámara de Senadores, me contratan, como investigador, alguien sopló, de que yo era, un investigador, y que podía hacerlo bien, puedo decir, es que a pesar, digamos, de ser un Nobel, profesional, en mi campo de historia, era notable, como investigador, entonces, daba buenos informes, en la Cámara de Senadores, sobre problemas de política, ya, se los entregaba, los materiales del fruto, con un informe personal, para que respeten mi autoría, para que no se apropien, de mi investigación, entonces, ya podía discutir, y debatir, en alguna medida, con economistas, y con cientistas, políticos, entonces, comenzamos, a, me comencé a jodear, a tomar contacto, con eso, el Instituto Boliviano de Cultura, ha estado, 10 años, en el Instituto Boliviano de Cultura, era obvio, para ayudar en mi casa, ya, no me quedaba, mucho remedio, mi vida, puedo decirles, en términos generales, si me acuso a mí mismo, bastante estéril, ya, no me gustaba, por nada, porque no había, mucho trabajo, mucha orgullo, la cazanería había, en el Instituto, pero, he ganado en una cosa, allí hay un tesoro, así, para mí, es, ¿cómo puedo decirles? el oro, no es nada, no, es algo, que vaga, folletería, del siglo XVIII, una biblioteca, venidos antiguos, viejos, periódicos, antiguos, todo, me la he pasado ahí, le he aprovechado el tiempo, he hurgado, y puedo decirles que, mi tesis, ha sido justamente, en mucho desarrollo terreno, me han ayudado, mis amigos, que trabajaron conmigo, hay todavía dos testigos, ahí adentro, me ayudaron mucho, para encontrar, los documentos, que yo buscaba, que cosas, no han escarpado, son centenares, es gigantesco, me han ayudado, y con eso fui al mar, me hizo azucre, la tesis, realmente merece, no, no diré doctorado, pero por lo menos, una maestría, cuando hice mi tesis, era un volumen, de esta, inusual, pero tiraba, para una maestría, puliéndola, a una maestría, no, les puedo decir, que lo tomé en serio, no recibí, no recibí un asesoramiento, de mi, de mi asesor, de tesis, lo hice prácticamente, solo, él estaba en la vida política, me, me lo leía de vez en cuando, y, me fue bien, me fue bien, porque, la investigación, era exhaustiva, y, excelente interpretación, y aquí, si puedo decirles, que me separé, de la carrera de historia, mi, mi texto, no era narrativo, tenía mucho, de análisis, de interpretación, me independicé, y tenía miedo, de que me desapruebe, sobre todo, había dos profesores, que me odiaban, y estuvieron en el tribunal, pero, como era un trabajo exhaustivo, de fondo, me dijeron, es notable, conociéndote, que eras, tan panfletario, tan, tan rebelde, nunca has aceptado, lo que te hemos enseñado, y todo eso, notable, te lo digo, hemos leído tu trabajo, y un profesor, que, ha estado educado, en Alemania, toda su vida, este profesor, me dijo, tuve que levantarme de cama, para leer tu tesis, no se puede leer, en la cama, eso, con eso, me quedé contento, estoy seguro, de que esto, iba a ser, siempre, y fue, realmente, notado, bien, entonces, les digo, en los años 80, y en el 82, y estuve en la cámara, de senadores, como les dije, y alguien me dijo, tenemos que llenar, con profesores, para alumnos, del primer año, de la carrera de economía, y de esa manera, en el pequeño interregno, de haber terminado, el sitio del colegio, entro a la universidad, el 82, en la carrera de economía, me dijeron, enseña, historia económica, y bolímpica, en ese tiempo, estaba en cierne, era pues, verde todavía, verdad, sea, era un profesional, pero, con una experiencia pequeña, que era en la cámara de senadores, haber trabajado, en el instituto boliviano, de cultura, en ese momento, estaría, de, unos 4, 5 años, nada más, no tenía, excedentes, entré a la cátedra, y les puedo decir, solamente, con un anhelo, dije, voy a enseñar, así, uuuh, que raro, eso lo único, que dije, mi cuarentena, me preparaba, pero a morir, como si fuera, la última vez, de mi vida, es cátedra, no estás en el San Calixto, es cátedra, tiene que ser, a nivel de cátedra, usted que subí, eso, está en mi conciencia, con resultados, voy a decirles, en breve, fue en un año, de entrenamiento, dos cosas, una, tengo una hermana, que radica en Cochabamba, estaba trabajando, en la, avenida Montevideo, o sea, no es, en la JJ Pérez, en la JJ Pérez, ahí en esta calle, y se, la, su institución, se llamaba SEM, él es economista, y resulta, que está, mi hermana, un día, se molesta, con una de sus, subalternas, era una secretaria, y todo el rato, le decía, licenciada, ya he terminado, este trabajo, pero, porque, tanto apuro, por irte, se molesta, mi hermana, y le dice, lo siento mucho, tengo que ir, tengo que ir a la universidad, estoy estudiando, en la Casa de la Economía, y así, dejando pasar, hasta que un día, se molesta con ella, y le dice, oiga, que pasa contigo, todo el tiempo, no te gusta el trabajo, no te vas, y ella le dijo, no, saben, quiero decirle una cosa, hay un profesor, que no la quiero perder, este profesor, realmente, no es para perderse, yo quiero estar puntual, quiero ir, no se imagina, este profesor, y ella, le dice, quien es ese, es un alumno de tal, pero si es mi hermano, le dijo, no me la quiero, pelar sus clases, así se lo vi, mi hermana, me vino a contar, y la segunda, es, creo que me parece, no, algo, fuera de lo común, terminó, el año, que enseñé, y los alumnos, se pararon, tres o cuatro, y dijeron, cierren la puerta, las notas, seguro que se van a revelar, me van a reclamar las notas, todo va a ser un problema, me sé, entonces, agarro, y, bien, dije, tengo que afrontar, yo no voy a ceder, yo no, yo soy profesor, me he rajado, y creo que tengo derecho, a reclamar, las notas, yo, a los alumnos, no he, y ahí, resulta, puedo decirles así, cierran la puerta, me dicen, con todo el respaldo, mi sección, aquí estamos, en realidad, con excepción, algunos, hemos puesto una corte, queremos invitarles a comer, en una chifa, mi primer año de cátedra, me llevaron en romería, a Sotocachi, a una chifa, de despedida, y de esa manera, ya, como yo estaba haciendo, cursos en sociología, el año 83, una colega mía, se retira, de la cátedra de historia económica, de América Latina, dos, y me llama, me dijo, una profesora, no se los digo, quien, en la carrera de sociología, ella, me tomaba, muy, mucho respeto, yo estuve en su clase, le pareció, que eran muy buenos, mis trabajos, mi interés por su materia, la epistemología, y me dijo, ¿por qué no te quedas con nosotros? Tú ya has tenido mi historia, ya tienes título, todo, vete a enseñar con nosotros, yo le dije, no hay problema, me llevaron a la dirección, si creo que no estoy equivocado, a ver a Danilo, y de esa manera, entró a la carrera de sociología, ahora, un gran precedente más, que me estaba volviendo, en San Calixto he enseñado, dos semestres, sí, un año, he enseñado, introducción a la sociología, como ustedes saben bien, pueden decirme, que tengo derecho, zapatero a tus zapatos, pero tengo una ventaja, la numería, no sé, es mi olfato, tengo un pequeño lote, de libros de sociología, de esa época, y, eso me ha servido, para dar, pequeñas nociones, de sociología, la diferencia con historia, todo eso, lo fila, en la carrera, en el colegio de San Calixto, cuando entré a sociología, para mí, ya era, casi, en mi lugar, ahora, ¿por qué me atrajo sociología? En primer lugar, puedo decirles así, conflictos sociales, ya, problemas agrarios, problemas políticos, para mí, era, realmente, el ambiente, no me voy a hacer problemas con los sociólogos, no voy a tener conflicto, entonces, de esa manera, entré a la carrera, comencé a enseñar historia económica, y les puedo decir que, ya tenía dos libros, por mi olfato, no sé, algo me decía de que, un día, yo quería especializarme en historia económica de América Latina, tenía ya dos libros en mi casa, y con esos empecé, y así empezó mi carrera, como profesor, en la carrera de sociología, y poco a poco, pagué derechos de piso, no voy a decir, hay una profesora que no nada, no le, no le caía bien, le caía gordo, eh, dos, los primeros, los dos primeros años, morí, o sea, estudiando intensamente, para dar un buen nivel, eran alumnos que regresaban del exilio, habían estado en universidades de América Latina, entonces, era una exigencia enorme para mí, pero así empecé, entonces, esta profesora quería sacarme, cambiando lo que era de su gente, de su equipo, sacamos rosas, digamos, entonces, de esa manera, entré a la carrera de sociología, ahora bien, yo sé que ustedes se hacen preguntas, ¿qué libros? ¿qué es lo que les preocupa? ¿qué libros? Yo al principio empecé leyendo un libro de historia de América Latina, de Ciro Cardoso, Pérez Triñón, es una historia en dos tomos, que hay en la carrera, en dos tomos, ese fue el primer, el contacto de un libro de buen nivel, el segundo libro, que es de un trotskista argentino, una historia de América Latina, y de un fuerte contenido social, político, después, comencé a leer, la ética protestante de Weber, me interesaba un poco, digamos, la influencia de ideología, sobre la accional de la economía, entonces, leí Weber, después, comencé a preparar mejor las clases, y comencé a leer, libros de historia económica de América Latina, me fue especializado, puedo señalar un montón de libros, que ahora están, digamos, a un lado, y comienzo a leer los modernos, ya, tengo muchos, ya, he sido así, un hombre asiduo, en mi oficio, libros que me han influenciado, puedo decirles, los medievalistas, Pierre Vilar, este historiador marxista, que es mi libro de cabecera, un hombre que, una y otra vez, los repaso, sus diálogos son intensos, de una gran reflexión teórica, metodológica, política, muy bueno, después, libros de, de, ciencias sociales, combinación de historia y sociología, y preocupación, ya, ¿por qué los sociólogos son teóricos? Por eso no me gusta sociología, excesivamente teóricos, manejan muy bien, Max Weber, o perdón, a Weber, o, manejan muy bien a Durkheim, pero, no coincide con la realidad de Bolivia, entonces, se requiere más investigación, más investigación, en cambio, la economía les satisface, y aquí puedo decirles, con toda franqueza, ¿no? Mis colegas, han transitado, lo digo aquí, dentro de la carrera de sociología, al principio, alucinaban con Althusser, es un francés disidente del marxismo, hace un marxismo especial, estructuralismo se llama, el marxismo estructuralista, uh, pueden estar metidos, a la Silvia, 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 aquí es donde yo estoy cuestionando, termina, aparece marxismo, había sido, que se dio un desvisionista, no sé qué, ahora todos marxistas, después de marxistas, aparecen los indigenistas, después de los indigenistas, aparece este famoso sociólogo, que es, eh, el que estaban leyendo ustedes, ha estado de moda, hace unos años, el francés, ¿cómo se llama? ¿cómo? ¿Perdón? Bordieu, 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 ¿ya? Y así, estos cambios, se dan cuenta, entonces, esto es lo que quiero decir, a los jóvenes, hay que tener una base, firme, en sociología, y pueden leer, Bordieu, pueden leer a Lucer, pueden leer a Marx, pueden leer a Weber, pueden leer, lo que quieran, pero tienen que tener una base, sólida, en marco, en teoría sociológica, y en la acción investigativa, eso es lo fundamental, no hay que desviarse, ahora está de moda tal, ha parecido un sociólogo, una, la última, o mala, y transitan ustedes, todos murió, ahora tal otro autor, Cristeva, todos, o sea, no se puede hacer eso, está en cuenta, es que tener, una base firme, en sociología, y ver, cómo evoluciona su disciplina, con otros autores, qué les preocupa, sobre qué contexto, están leyendo, qué sé yo, el, cómo se dice, lo simbólico de Bordieu, en qué contexto, hay que pensar bien, de dónde le salen sus ideas, salen de un contexto social, de un escenario social, ahí lo ha parido a Bordieu, y Bordieu está reflejando, las preocupaciones de esta sociedad, y escribe, ahora se dan cuenta, no tomarlo ahí, que interesante, todo es simbólico aquí, la pobreza no es simbólica, a eso voy, se dan cuenta, no hay que escapar, de una realidad concreta, Bolivia, país del tercer mundo, ustedes creen que no, he leído, literatura occidental, no se imaginan, los libros que he leído, sobre la antigua Roma, para el colegio centralista, he leído la época medieval, he leído el judaísmo, de arriba abajo, que no he leído, para ser profesor de colegio, todo eso, se terminó, historia económica, de América Latina, ahora, y, así, sobre una base firme, y después veo ya las tendencias, las corrientes, los cuestionamientos, me doy cuenta muy bien, qué sé yo, una historia económica de América Latina, desde una perspectiva enteramente liberal, hay otro historiador, enteramente marxista, capto muy bien, cuáles son sus preocupaciones, todo lo veo, y saco una línea, como un denominador común, para que no me incline, ni a uno, ni al otro, ¿qué estoy enseñando? historia económica de América Latina, ambos a todos, de una u otra manera, unos más, otros menos, ¿de acuerdo? ¿se dan cuenta? eso es lo que se tiene que hacer, ahora bien, el otro elemento que, sé que lo van a compartir conmigo, yo les digo, sinceramente, vocación, ¿ya? vocación, y les diré una cosa, para, no es consuelo, ¿ya? no es consuelo, 10% de talento, y 90% de su dobro, y hay que ser tenaz, persistente, ¿ya? no a vencer materias, sino, hay que ser, así, obsesivo, creo que esa es una de mis virtudes, o soy obsesivo, o cualquier cosa, si conocieran, mi estrecho departamento, van a ver, he dicho, ha llegado un tiempo de mi vida, en que, ya no me voy a acelerar tanto, ya me crean problemas de salud, entonces, ¿qué hago? recuperar mi pasado, soy historiador, entonces, toda la música que a mí me ha gustado, en mi juventud, cuando era muchacho, etc., ahora, lo he recuperado, ahora lo tengo, todas las películas que vi, me dejaron impresionado, aunque sean películas infantiles, así, películas, qué sé yo, para un muchacho de 15 años, etc., los he recuperado, todas las películas que he visto, en el club, en el club juvenil, de las que más me han impresionado, los tengo, y soy tenaz, tenco, mula, mula, pero así, tenaz, y a veces no cambio ni ideas, y me traigo problemas, sobre todo, con los seres humanos, me traigo problemas, creo que estoy en libertad, se dan cuenta, y soy así, pero una cosa, soy muy apasionado, por todo el que amo, muy apasionado, lo tomo en serio, y en peso, así que yo les digo, 90 es sudor, 10 está bien, mucha persistencia, tenaz, y les puedo decir, yo aquí, francamente, yo quien admiro, a Salvador Romero, el padre, ya, puede ser de posiciones, de lo que ustedes quieran, ese, realmente, es notable, les voy a dar, una anécdota, de este profesor, una vez, él era, ya decano, de la facultad, de Ciencias Sociales, yo era representante, al consejo facultativo, de la parte docente, y, teníamos muchos problemas, con los trozos, y algunos indigenistas, y nos estaban, haciendo, desbarajuste, en el consejo facultativo, pateaban las sillas, pateaban la mesa, de rabia, porque no seríamos, ellos querían, utilizar, políticamente, ciertas cosas, de la universidad, y no queríamos aceptar, entonces, yo me puse, al lado de Salvador, y de esa manera, lo fui conociendo, de cerca a Salvador, yo sabía, que era un buen profesor, experto en PNR, etc., sabía, y un día, y aquí se los puedo decir, para mí, por eso, es mi respeto por ello, porque, creo que, así debe ser, él salió, ya me iba a despedir de él, y me dijo, miraba arriba, miraba abajo, y estaba preocupado, ¿qué pasa Salvador, estás esperando a alguien, quieres que me vaya? le dije, y él me dijo, sí, estoy esperando, cuando va a venir mi mujer, y en ese momento, aparece, en su peta, una peta verde, aparece su mujer, y le dice, Salvador, sume, se acerca con ella, ¿sabes qué, Florencia? no quiero irme a casa, ándate nomás, tú solo, pero Salvador, no quieres, no, ándate nomás, y se marcha, yo le digo, Salvador, pero es una oportunidad, ¿dónde vives? vivo lejos, en la zona azul, me dice, debías aprovechar, vas a usarte un taxi, un radio, te va a acostar, y él me dice, no, yo voy a tomar un micro, ¿sabes qué? tengo un libro, no tengo, como soy decano, no tengo mucho tiempo, para ver, sacas un librito, esto que estoy leyendo, ahora, fíjate, ha tomado un micro, para seguir leyendo su libro, eso es para mí, eso, eso, Salvador Romero, ha leído como una bestia, yo creo que, no puedo animar, ni a decir, la mitad del que le lleno, ha leído como hace, impresionante, ustedes la conocen, a la Elizondo, pueden decir lo que quieran de Elizondo, pero lee como, es una bestia para leer, entonces, yo creo, y se los digo aquí, que, una cosa, tomas oficio, por vocación, no hay, puede venir, que se dio la, la magnífica, número uno de Santa Cruz, a tu casa, vos en la biblioteca, eso, así tiene que ser, oh, ese es pues, un hombre, ¿verdad? ¿verdad? ver principios, nada aquí, una falda, no le mueve a uno, ¿se dan cuenta? no lo mueve, voy a darles un ejemplo, puedes encontrar, que una persona, que, te parece bien, etc., ya, te dicen, que vas a tener un minuto, y al poco de rato, aparece y dice, ha llegado fulano de tal, un intelectual, de alto nivel, y más, se puede conversar con él, diez horas, ya, no exageremos, tres, cuatro horas, sin parar, un intercambio de ideas, tú, dices, fulano, lo siento mucho, poco, usted, me ha ocurrido una cosa, eso, porque vas a ganar, con ese tipo, está llegando, de otro lado, y quieres, tienes muchas ideas, aquí, te humea la cabeza, y quieres escudir, y ese tipo, te lo va a recibir, se los digo eso, eso es, penas, tosudo, obsesionado, pasional, fuego, sino, para que sirve, entra la sociología, bueno, no me gustaban las matemáticas, no nací para medicina, entonces, tuve que, ingeniería tampoco, economía, que horror, a ver, abstracto, peor no, van bajando las gradas, en el último, y llegan al final, si, creo que están en sociales, no más, ahora se la encuentro, no es así, no es así, sé, por la experiencia, que muchos de los estudiantes, en sociología, vienen, porque, un poco, digamos, la vida que lleva, se la encuentran, dicen, por qué, entonces, qué injusticia, qué sociedad más terrible, tenemos que vivir limitados, problemas en el barrio, etc., entonces, quieren explicarse por qué, entonces, vienen a la carrera de sociología, pero eso, no es un argumento suficiente, para hacerse sociólogos, ahora me entienden, no es un argumento suficiente, porque, qué están diciendo, hay una injusticia, quiero averiguar por qué, dejan decir, injusto es común, vienen a la carrera de estudiar sociología, para explicar, como mucha gente, entran a la carrera de psicología, para entender su, perdón, la expresión, su perro mental, ¿verdad? Tienen aquí, problemas, son memos, que dicen, ustedes no tienen cuarentena, ¿ya? Entonces, tienen sus problemas, entonces, van a la carrera de sociología, para entenderse, igual en sociología, los problemas sociales, se encuentran diferencias, y vienen a la carrera, pero no es un argumento suficiente, para elegir la carrera de sociología, ¿verdad? es vocación, ¿cuál es, dónde nos une entre ustedes y yo? La lectura, la misma sociedad, ¿ustedes creen que me interesa, regodearme con el pasado? No, me interesa el presente, y se los he demostrado, en mucho, se recuerdan a ser, los que me conocen, hace mucho tiempo, yo he dicho, hace unos dos años, he dicho, dentro de poco, aparecerá el fascismo andino, y es verdad, dictadura, se está preparando dictadura, no me equivoco, entonces, la historia, claro, soy un federal, la historia me está ayudando, a comprender mi presente, tanto muy bien, las contradicciones de la sociedad, y se los digo, ustedes deberían ganarme, en ese sentido, ¿para qué es el sociólogo? Para leer, las contradicciones de la sociedad, ¿verdad? las tensiones, los conflictos, ¿dónde se produce cultura, en una sociedad? Se vuelve a declínio, y dentro de un tiempo, otra vez se rompe, y a veces se rompe, definitivamente, y la lucha de clases, es lucha, enfrentamiento, aunque sean levantamientos ciegos, como en la época feudal, ahora me entienden, entonces, creo, digamos así, mi experiencia, puede, digamos, revelar, un poco, dos cosas fundamentales, uno, mi amor por la lectura, mi amor por la lectura, la otra es, en el sentido sano, un curioso, para tener curiosidad, en mi oficio, para la investigación, ¿se dan cuenta? La investigación, entonces, eso, el segundo, y el tercero, es indudablemente vocación, ¿sabes? soy genio y figura, hasta la sepultura, no voy a cambiar, el día en que me vaya, de la cátedra, van a verme, otra vez en la biblioteca, igualito nomás, y les puedo revelar, dos cosas, una que, como, creo que ha llegado el tiempo, para decírselos, una, así, que es una de las cosas, que me ha sucedido, en la vida, he recibido una carta, de Pierre Vidal, hace muchos años, le mandé una carta, con problemas, de análisis, de interpretación, de una sociedad, y le dije, no entiendo estos aspectos, estoy investigando, esto, 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 y le escribí esa carta, y una, una alumna, de la católica, me lo llevó la carta, estuve en Sucre, por razones de investigación, y mi hermano, me recibió, y me dijo, ¿por qué no descanses, un poco, deja de estar trabajando, con tanta obsesión, vente a mi casa, el que estaba trabajando, en Sucre, es un ingeniero, en hidráulica, y me ofreció su departamento, y allí, vine con, la pareja, y llegué, y nos pusimos, nos instalamos, en el departamento, y él, se vino a La Paz, vuelve, a los pocos días, vuelve de La Paz, y me lo pasa, Ale, me dijo, perdón, te pasaré, de mañanita, he llegado, te paso una cartita, para ti, rán, me la paso, la hago, en mi ídolo, así, el papa de la historia, me manda, una respuesta, una carta, nunca lo he contado, nunca lo he contado, ¿saben qué? les puedo decir, me produjo un shock nervioso, y perdí la vista, estuve tres, cuatro días, prácticamente sin vista, en la emoción, de recibir eso, y la otra, hace pocos días, hace unos meses, atrás, la una de las cosas, más maravillosas, mejor que recibir cualquier cosa, me han dado un premio, en la biblioteca, por ser, el vector, más antiguo, de la biblioteca, puedo decir, es que, para mí, eso es, digamos, así, mejor que el Oscar, mejor que el que se dio, y se dan cuenta, entienden, ¿verdad? Realmente, las dos cosas, que les puedo revelar, eso es, así ha sido mi vida, la he pasado toda mi vida, en esto, creo que el entrenamiento, y tanto que se los digo, gimnasia intelectual, gimnasia intelectual, ahí está, es un poco la experiencia, de mi vida, porque la gimnasia intelectual, no quiere decir que uno, se ha tragado un montón de libros, la gimnasia intelectual, es para comprender tu vida, personal, entender tu sociedad, tu lugar dentro de la sociedad, eso es muy importante, si no, ¿cómo vas a ser sociólogo? ¿te das cuenta? Si no empiezas contigo mismo, ¿hasta dónde puedes llegar como persona, en calidad humana, tu relación con la sociedad? ¿De cuenta? Ahora, yo tengo una ventaja, pero también es una desventaja, como persona, siempre he sido solitaria, desde la escuela, con las chicas, si tú querías estar, porque los chicos eran torpes, ¿ya? no podías jugar a la pelota, 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 empújame los chicos, no dejan de jugar, es la pelota, en ese sentido, ¿se dan cuenta? y puedo decirles eso, que en el colegio también, mis compañeros que han sido del colegio, eran los dos, los tres mejores del curso, porque eran de mi físico, y de mi estatuto, por eso era, y nos entendíamos bien, y una de ellas, que era la pelota, este chico, Enrique López, y Quique López, era un buen alumno, pero en sociales, un tantito mejor que yo, porque investigaba, era un, hacíamos preguntas, nos ponían de cuatro en cuatro, él a la cabeza de su grupo, de cuatro y yo de cuatro, y a la enfrentamiento, mis preguntas eran de fotos, realmente hacía post, ¿se dan cuenta? Pero terminaba todo, siempre sobra, siempre sobra, y en la universidad, y ustedes me conocen bien, no tengo patota, no soy de rosca, todas las cosas que, necesito como ser humano, siempre en solitario, siempre, nunca he tomado contacto, con los profesores, a la casa de Oscar Párez, que es el único, que es el más próximo, de mis colegas, he debido ir una o dos veces, una o dos veces, porque vive cerca de mi casa, o vivían cerca de mi casa, pero después todo, solo, inclusive, con familia, siempre, estoy, solo, es un trabajo, personal, solo, pero, como obsesión, obsesivo, creo que no hay más, si hay alguno, que quiera hacer alguna pregunta, ¿verdad? pueden hacerme, no hay problema. quiero preguntarle, licenciado, cuando, como usted dice, que se ha dedicado tanto, ¿quiere decir que eso le viene interiormente, también? por supuesto, me hace muy feliz, me produce hemorragia de placer, investigar, ¿por qué? me produce emoción, mi oficio de enseñar, mi oficio de enseñar, el hecho de enseñar, la acción de enseñar, me produce un flacer, se dan cuenta, no es, que quede claro aquí, no es droga, no es droga, no me drogo, no es droga, ¿por qué? porque soy consciente, que eso no es suficiente, soy de carne y hueso, no soy droga, y algunos, tal vez, de ustedes, han visto que hace años, sufrí un percance droga, esto de estar en una constante tensión, de estar en un temperamento nervioso, y estoy en un constante estrés, ¿verdad? y en mucho, digamos, como es un trabajo solitario, sin mucho contacto humano, entonces me crean problemas, entonces he ido a parar a la clínica, y me he hecho intervenir muchas veces, en problemas, entonces, me han dicho, haga un poco más de vida, me han dicho, pero haga pues como los demás, farré de vez en cuando, búsquese, etc., me dicen, un poco de fiestas, los médicos, médicos, así, alrededor de mi cama, me lo han dicho unas tres veces por lo menos, mientras, yo estaba recuperándome, pero soy obsesivo, no, no sé, no, no sirvo para una vida social, no sirvo, y si ustedes revisaran un poco de mi vida, también, mucha carga de sufrimiento, mucho sufrimiento, he tenido una buena dosis de sufrimiento, diría mejor así la palabra, no carga demasiado, pero una dosis fuerte de sufrimiento, y eso me ha temblado desde muy temprano, porque, cuando se fue mi padre, he tenido que caminar, por un lado, por el otro, encontrando el sentido de por qué se fue mi padre, estaba como, como se dice, sin brújula, no, sin brújula, no sabía que lo que me pasaba, era muy amargo para mí, no podía reconciliarme con este hecho, me ha costado mucho cargarme, porque yo era el más sensible de mis hermanos, son cinco hermanos, era el más sencillo, el que mejor, era el más antiguo, pero que quede claro, no era el más inteligente en mi casa, tengo un hermano que es muy inteligente, muy inteligente, es una mujer muy inteligente, pero era el más ardilla, el más despierto, el que pescaba, lo que pasaba entre mi madre y mi padre, las tensiones, todo eso, lo he mamado, digamos, permítanme el término, y eso también me ha templado, me ha hecho persona, para poder unirca bien, si ustedes ven, digamos, mis estres, muy rara vez pierdo los estribos en clases, con el ojo, digamos, ¿verdad? Muy rara vez, pero que realmente haya afectado a un estudiante, con mi temperamento, mi carácter, nunca, nunca, que en algún momento me impaciento, alguna cosa, pero con justicia, ¿verdad? Pero creo que lo más importante de todo esto es la vida intelectual, y oiga, cuando yo digo la vida intelectual, no entiendan como una categoría intelectual, simplemente soy mado para las manos, y por eso tengo que utilizar la cabeza, mi madre, me ha dicho siempre, desde chiquito, me ha dicho, cuando ya me hice joven, me dijo, hijito, todo se te ha ido a la cabeza, ¿por qué no haces ejercicio, todo se te ha ido a la cabeza? ahora se dan cuenta, en la escuela era pésimo con las manos, todas las, he aprendido a leer, pero escribir me ha costado mucho, ustedes pueden decirme, dislexia, tal vez, no sé, no puedo decirles, pero me costó manejar las manos, y les diré una cosa más, los regalos, así que nunca me olvido, han sido, mecánico, mi padre me compró un trajo de la Argentina, un mecánico, creo que era el número 6, como soy solitario, no me gusta estar con mis hermanos, nada, en un rincón, la pasé bomba, mis maní, soy lento, lerdo, por eso yo les digo, al sexo femenino, si me tuvieran de marido, me montaría, soy inútil con las manos, adeclame la luz, un foco, etc., desconecto todo, y lo hago con precisión, que encaje bien, calculo cuánto debo agretar, ahora se da cuenta, con las manos, soy así, terrible, entonces todo lo que hago, es lento, lerdo, para todo, tener una cama, mínimo, mínimo, diez minutos, diez, hasta quince minutos, tanto, y son dos frazadas, tengo una cosa, una frazada vieja, es una vieja, que me encanta la frazada, porque es cohesita, es un puño, sudafricano, por comprarlo en Sudáfrica, y me encanta, o sea, no quiero que me la cambie, podría cambiarme la puñerda, pero me gusta, está calienta todavía, ahora me entienden, ese soy yo, ese sí, y por eso les digo, que mi figura, hasta la secundura, hago, digamos, es una especie, de confesión de fe, esto que les he dicho, es confesión de fe, de fe en mi oficio, si miramos en la sociedad, la sociedad, ¿saben qué diría? es un brúcer, ha escogido una profesión, que no vale nada, de esa niche, profesión, he mantenido mi familia, y he ocupado mi lugar, dentro de la sociedad, me he dado mi lugar, y eso tiene que tomar, ustedes en cuenta, porque he abrazado, con fuego, con pasión, este oficio, eso es lo más importante, así, niche, mi propio padre, se sentía incómodo, cómo iba a presentar a su hijo, no es ingeniero, no es medio, se puede irme, por eso digo, es una confesión de fe, con mucho sacrificio, pero ¿saben qué? en términos de relación humana, me ayuda, por eso decía, en lo bueno, el ser de carácter solitario, pero también, mucho, en relación humana, es difícil tomar contacto con las personas, uno cree que está bien con las personas, pero uno, como ha vivido solitario, puede ser que tú lo que estés afectando a lo otro, ¿se dan cuenta? entonces, es bien confinible, muy confinible, y desde aquí, se los puedo decir, un padre, firme, no era malvado, era firme, y exigente, para él, así, les voy a decir, ¿cómo era mi padre? papá, papá, el del frente, se ha comprado un último carro, el chetra, mira papá, sí, se ha comprado un carro, es que es un almacenero, ¿qué es eso, hijito? un pobre tío, no lee ni el periódico, hace plata, nada más, hijito, pero sirve a su sociedad, no, se pade de su sociedad, es almacenero, comprende la vida, comprende a los seres humanos, muy poco probablemente, entonces, eso quiero señalárselos, la fuerte influencia de mi padre, ha sido un líder, ha sido un político, ha llegado a la cima, si me dijeran, compadre si con su padre, yo puedo decirles, que no le llego a la talón, desde un momento tan extraordinario, no solamente, en lo que logró, sino su calidad, de persona, tenía virtudes, excepcionales, y de mi madre, les diré una cosa, mi madre, como era siempre así, triste, llorando, todos los días, se enfermaba, no sabíamos, de que se enfermaba, tenía, era llorosa, y nos daba, inseguridad, ahora lo puedo decir, sin embargo, hay una cosa, de una cosa, que nunca me olvido, de mi madre, el desprecio, por hacer plata, me enseñó, a despreciar el dinero, como era religiosa, medio, beatita, me dijo, apóyate, lo preferible es, en el cielo, al final, no vas a perder nada, me dijo, que ha hecho ese Jesucristo, ir a servir a los hombres, a predicarles algo, el amor, el padre a los hijos, es amargo, decime, eso no te va a corromperir, no es nada amargo, sé que no es, porque yo le decía, eres leata, chupa velas, bendice a mi madre, me dijo, pues decime lo que quieras, pero verás, que no hace daño a uno, porque solamente así, te vas a ser libre, y vas a poder ayudar a la gente, eso me dijo mi madre, no busques, no puedes servir a los señores, o servís a Dios, o servís al dinero, con eso es suficiente, después yo la raleaba a mi mamá, porque mucho por la reina, se ha sufrido, no podía, se habla verla así, no sabía que es lo que pasaba, tenía una enfermedad, que pudo haberse curado, pero en los tiempos no había, se la cargó ella solita, entonces, eso puedo decir, es el desprecio por el dinero, el de hacer riqueza, el de buscar el afán, de tener comodidades, no les voy a dar ejemplo, ustedes quedarían escandalizados, por lo que hizo mi madre, pero esa te da mi madre, eso sería todo. No sé si hay alguna pregunta más, para cumplir, para cumplir, no sé si hay alguna cosa, no sé si hay alguna pregunta, a ver, muchas veces, de muchísimas gracias, compartimos, comentábamos, en la edad del pasado, 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 pero es una duda, ¿qué es? ¿se ha casado, no se ha casado, tiene esposa, cuántos hijos tiene? Bueno, lo único que puedo decir es así, ya, ¿cómo a veces no puede? Bueno, esto no va con la sociología, ¿verdad? Es una cosa muy personal, pero, les puedo decir dos cosas, ¿no? Una, como cualquier hijo de vecino, al final se casa, ¿se acuerda? He recibido una educación de mi padre, donde me dijo, así lo he recibido, si te vas a casar algún día, tiene que ser de raíz universitaria, si no, ¿cómo vas a poder conversar? ¿Tantos años de tu vida junto a una mujer? Después me dijo, en términos biológicos, cuando la veas a tu futura, la que tú crees que se va a hacer, va a ser tu mujer de toda la vida, fíjate primero en su madre, así va a ser tu mujer a los 40 años, ¿ya? Entonces, ten cuidado en eso, mejor el tendón, no quiero explicarlo, después, obviamente, como todo hijo de vecino, soy de familia, hacemos, vengo de familias largas, la mitad de mi familia es de Cochabamba, y la otra mitad, o menos, una cuarta, es de Potosí, son dos migrantes, mis padres, se han venido, porque la paz simple, ha sido, el centro más importante del país, donde hay trabajo, etcétera, mi madre estudió, bioquímica y farmacia, y mi padre, ingeniería crónoma, y máster en ciencias agrícolas, en Turriaba, Costa Rica, entonces, indudablemente, de familia larga, también, nosotros, mi hermana, es madre de seis hijos, mi otra hermana de cinco, mi otro hermano hizo dos familias, tiene cuatro hijos, y el último es de tres hijos, yo soy de cinco, con esa madre, como dije hace un momento, con esta, con esta mini profesión, he mantenido la familia, soy hijo, soy hijo, yo me la he encargado, y me da, como ustedes dicen, es un lenguaje, me da de abarca, ya, es difícil, o sea, es muy difícil, llevar una vida, en pareja, sumamente, para personas como yo, muy difícil, muy difícil, ser, la única manera, creo que es lo mejor, en mi casa, digamos, si quieres que te responda, es que, nunca me he tocado, el problema de mi profesión, se han dado cuenta, en mi casa, de que, en ese caso, seré irreductible, a mi oficio, porque me hace feliz, es mi segundo hogar, irreductible, o renuncia a su oficio, a lo que ya sabemos, o me acepta como ese, y por eso, me he mantenido como profesor, todo en casillero, mi vida es en casillero, todo en su lugar, en escaques, como el tablero de la febre, eso, no es fácil, mi carácter, sea solitario, un tiempo estoy, con el montón, de mi casa, pero, el grueso, siempre estoy solo, por mi manera, de ser, mi carácter, muy difícil, o, no puedo, o sea, yo les doy un ejemplo, hace poquito, nomás, he dado una conferencia, para unas personas, de la tercera edad, y me pidieron, un trabajo, sobre su pueblo, que es Potosí, para esto de, 10 de noviembre, etc., nunca me preguntan, que en mi casa, ni se enteran, de que iba a dar una conferencia, ni les interesa, por más que lo diga, no les interesa, ni me preguntan, como te fue, lo preparaste bien, nunca, entonces, lo que quiero decir, en pocas palabras, es, mi trabajo, mi oficio, es una cosa, y la vida personal, es otra, totalmente, no, no puede haber, casillero compartido, mi mundo, el mundo que vivo, es este, y el hogar, que como soy, como un padre, tengo que cumplir, cuando nunca he fallado, y nada, nada, nunca, nunca he fallado, hemos tenido dos veces, problemas de dinero, en casa, duras, pero, duran muy poco, siempre proveíste todo, o sea, cumplo, o sea, entiéndolo como mujer, cumplo, o sea, nunca, en todo sentido, todo se cumple, estoy detrás, mirando, así como, cuando uno es pastor, atiende sus ovejas, estoy atento, pero, esta vida, profesional, es, para mi solo, no es romántico, ¿alguien más quiere preguntar? licenciado, una consulta, eh, haciendo la retrospectiva de su vida, ¿qué aspecto cambiarías, o no cambiarías nada? te diré una cosa, si te refieres a mi persona, ¿te refieres a mi persona? Sí, los relacionamientos con la sociedad misma, creo que hay dos cosas, una, eh, no tengo pasta para ser líder político, siento tentación por el poder, como todo ser humano, ¿ya? yo sé cómo actuaría como político, pero no duraría nada, ¿ya? o me matan, muy rápido, o simplemente, escármelo, ya, no he nacido para líder político, no acepto la sociedad en que vivimos, no estoy de acuerdo con este gobierno, y te lo digo, el 2005, eh, sí, te digo, agarrándome, porque estaba todavía con escarra, dada por una operación, estaba en convalecencia, he ido a la Paranifo, y cada cara con gracia a dinero, y, en ese momento, ya le dije, que está equivocado, que le está dando al pueblo, eso de la constitución, mota al pueblo, estupefaciente, le está dando al pueblo, y no se olvida, porque lo levanté, fuerte lo dije en el Paranifo, no, no estoy de acuerdo, entonces, muchos me cuestionan, y me dicen, entretámonos bien, y por fin, me dicen ellos, eh, ¿con quién está usted? Usted no está de acuerdo con el liberalismo, pero tampoco con ellos, entonces, ¿cuál es su opción? Muchas de ustedes, me cuestionan, yo te digo, una nación y una patria, soy nacionalista, pero eso no significa que sea en generalista, pero, ¿qué quiero decir cuando soy nacionalista? leal con mi pueblo, leal con mi pueblo, y leal con sus recursos naturales, esta es una frase, no mía, es de Costa Pinto, es un sociólogo brasileño, y te lo digo así, en términos personales, siento ya la tentación de vivir, quisiera vivir, me he dedicado demasiado, me he metido mucho acelerador a mi oficio, y me gustaría vivir, porque con lo que me pasó, no tengo asegurado nada, me gustaría disfrutar un poco más, no disfrutar, disfrutar de la vida, me he abierto los ojos, y he visto detrás de mi ventana, que hay otras cosas, mejoras, ya, eso te lo digo, mejoras, por más que sea, pierre vida, con quien me acuesto todas las noches, no es insuficiente, ya, no es de carne y hueso, los libros no son de carne y hueso, entonces, sí, te lo digo, en términos, me gustaría dar un giro, pero no dejaría de hacer una investigación, me gustaría trabajar en una investigación, quiero demostrar a mis colegas, de que, también se escribí, tengo solamente un texto, un trabajo de investigación, publicado, ya debí estar en el tercer o cuarto, la universidad nunca, me ha dado año sabático, porque soy titular de dos materias, y para recibir mi año sabático, tengo que ser titular de cinco, o cuatro mínimo, y nunca la he tenido, soy titular solamente de dos, y las demás me invitan, para completar el plato de mi casa, te vas a ver,